Bueno, es una linda mañana, aunque está un poco nublado, pero bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos por hoy día, cómo estás, Muro de los Campeones, a la oficina. Carlos Torniño es nuevo jugador de Vícer, Perger se dice que se queda un año más, el Pochi está de vuelta, oh por Dios, hasta se me cae el cuaderno, muy bien gente, vamos a empezar. ¿Cómo es gente, YouTube? No es un nuevo canal, gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana, espero que tengan una semana prodigiosa, y si me ven en otra posición que no es la habitual es porque estoy en mi camita echadito, quise probar algo nuevo, ¿no, gente? Y bueno gente, empezamos con esta sección que les está encantando, que es algo de Jorge Vícero, así que nada gente, ¡empecemos! Muy bien gente, lo más resaltante por hoy día es el nuevo oficina de Carlos Torniño, este jugador que yo lo mencioné en el anterior video, que por cierto, si no has visto el anterior video, no sé qué haces aquí, pasate el anterior video y luego veníte aquí, y deja tu like, tanto en el anterior video como en este. Bueno gente, Carlos Torniño fichado por el club, este jugador es muy importante para el club, esperamos que sea un gran aporte, esperamos que le vaya genial en esta temporada, ¿no? Así que Carlos, bienvenido al club, espero que todas tus metas se cumplan, y nada, ¿no, gente? Dejen su like por el nuevo fichaje, dejen su like, muy importante like. Bueno gente, la segunda noticia es de que Vergese se queda una temporada más en el equipo, él tiene el contrato vigente, se circuló con una posible salida, y no, pues él desmintió todo esto, diciendo que tiene el contrato una temporada más, y espero que al chélico le vaya genial, espero que la rompa, al igual que todos. Eh, novedades es de que el Pochi Chávez está de vuelta en Bolivia y Cochabamba, eh, se sumó el equipo al trabajo de hoy día para la pretemporada, así que Pochi, espero que todas tus metas se cumplan en esta temporada más, al igual que a todos, ¿no, gente? Y nada gente, esto es todo en el video de hoy, espero que les haya gustado, si no les hagan un like, ya saben, muy importante like, suscríbanse para más gente, no se olviden de suscribirse, y también si les gusta la nueva panorámica de mi, 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 sección, dejen su like, gente, dejen su like, jeje, y nada gente, yo me deshilo aquí, con mi almohadita, jeje, nada gente, me deshilo, un beso, un abrazo, bye, bye. Chau, bye.